Buenas tardes, Presidente Paula Cabral, del periódico El Diario El País. Mi pregunta más es como un mensaje que usted le envía a la población, que siempre piensa cuando se habla de reforma fiscal, de que se va a hablar de aumento del precio de los productos a la ganasta familiar y también de los impuestos. Y finalmente, los decretos concluyeron, Presidente. Hay gente esperando, todavía, faltan. Esta semana vienen varios decretos. Bueno, miren, cuando se habla de reforma fiscal, se habla de reforma, yo lo he dicho varias veces, pero lo repito, se habla de reforma del gasto público, o sea, en términos de gastar mejor, siempre es un trabajo permanente la administración pública, y por el otro lado se habla de reforma tributaria. En la reforma tributaria lo importante es los recursos que se puedan obtener de esas reformas, de esos ingresos, ¿hacia dónde van? Si van a salud, van a mejorar la calidad de vida de la gente. Van a la atención primaria, van a disminuir el gasto que tienen los dominicanos. Si van a la inversión en agua, van a disminuir también la compra de agua que pasa y que con el crecimiento, que no va al mismo tiempo con la inversión, que no ha ido al mismo tiempo con la inversión. ¡Gracias! ¡Gracias!